Hola, para esta Navidad quiero desearles a todos en el colegio, a toda nuestra comunidad, alumnas, padres, religiosas, profesores, asistentes, que tengan una hermosa noche buena, que puedan compartir el amor de Jesús en sus mesas y que en su árbol no tan solo hayan obsequios, sino que amor, tranquilidad, salud, felicidad, dar gracias además por todo lo bueno que pudimos haber tenido este año, que recién termina y que el próximo llegue lleno de satisfacciones y si no es así tengamos la templanza para poder enfrentar las dificultades que podamos tener, que todo podemos enfrentarlo con el amor de Dios, con el cobijo de nuestra Virgen y para todos ustedes mis mejores deseos, buenos augurios para el 2014 y que sean todos muy felices y este es mi regalo para el próximo. ¡Gracias!